y la guerra nada más que inspiración me llego a lo mas profundo del alma y batio humildemente me has tocado lo mas profundo de mi corazón esas palabras ni Peña Nieto las tiene donde me quedé las hojas carcomidas por el tiempo el tiempo las publican dicen que las mujeres solo lloran cuando tienen hondos pesares los que tan falsa máxima tesoran muy torpes deben ser o muy pulgares si cayera mi llanto hasta las hojas donde temblando está la mano mía para decirte mis congojas con con tinta negra escribiría porque son y manes que las pegas ¿verdad? no, de amor es todo no es radio que este poesía canciones baile baile esa del padrino como va el musico de fondo para inspirarse mejor en la época del rock oiganme que mi nuera no, 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 no por favor Javi no me vayas a dejar en mano salud con esta copa yo brindo hasta el último día de mi vida yo siempre lo he dicho la mujer es el símbolo de la vida es la madre es el amor no confundan el sentimiento la mujer cuando quiere cuando ama no hay más poder más grande ni más bonito en esta vida por eso yo siempre lo he dicho salud ¡Bravo! 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 y todavía no termina ¡Bravo! sigue todavía uno como de chiste a ver guardado Jorge tenía su queso en una alacena y una tarde con gran pena vio que un ratón roía perdonando el suceso y viendo la acción dijo voy a meter un gato ahí el gato al ratón comió pero también se comió el queso ¡Bravo! 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 o sea son cosas que de una a otra no tienen nada que ver ¿no? no, no, no muy bien ahora tú dijiste que los chistes ¿no? sí, sí, sí pero espéreme tío espéreme con ustedes el último el último cumple mi nuera ¡Bravo! ¿sí? a ver mira que nos va a deleitar no sé si va a contar un chiste si va a cantar si va a declamar o algo va a hacer o va a decir unas palabras ¿o nos va a decir en cuanto sale una camioneta? ya lo último antes que se trazan ya lo de esa exactamente bueno, no, Dios perdón, perdón ajá, sí, Dios bueno, no, Dios hombres necios que acusáis que tiene una hora a la mujer siendo que vos solo ocasiona lo mismo que culpáis ¿por qué las culpan de todo mal? ¿por qué las critican y les dicen que están mal? si son lo mismo y hacen lo mismo que uno mismo las manda como quien dice hacer el mal hombres necios que acusáis siendo que vos sos la ocasión de lo mismo que culpáis mujeres hermosas hay que amarlas porque no queda otra ¡Bravo! ¡Bravo! Mami, ¿te estás quedando aquí? ¡Bravo! ¡Ay, sí! ¡Para mi mamá! ¡Mi 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 mamá! Las palabras a su queridísimo Jey lo que sea, lo que sea pero ahora le está pingando ¿ya? ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! Mira, con ese fondo está bonito el nombre cualquiera se inspira ¿verdad? ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Ya! 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 Desde los míos mira, yo a mis 80 años mira, con una unido cerrada ¿me habiendo una tienda todavía ¿ahora? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, no, no son tantos pero más o menos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Para el teniente coronel ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Toda la naturaleza es un anhelo de servicio Sirve la nube Sirve el viento Sirve el surco Donde haya un árbol que plantar ¡Plántalo tú! Donde haya un error que enmendar ¡Enmiéndalo tú! Donde haya un esfuerzo que todos esquivan ¡Aceptalo tú! ¡Sé el que limpió el camino el que quitó la piedra ¡Qué bonito es! Peinar a un niño en su hogar ¡Acomodar una mesa! ¡Servir unos platos! El que sirve Dios que es infinito ¡Sirve! Y nos pregunta cada día ¿Serviste hoy? ¿A quién? a tu madre ¿A tu hermano? ¿A tu padre? ¿A tu madre? ¿A tu madre? ¿Quién te conoce? ¿Quién lo serviste?